Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar ahí de otro lado, como todos los días, acompañándolo. André, celebrando mi latino. ¿Qué pasó? Muy bien, esto es de las tardes. ¿Qué es eso? ¿Estás manejando la sonrisa, la sortija? O sea, pobre vieja, no se siente bien hoy. Para mí es la sortija de la calesita, ¿viste? ¿Qué es eso? Ay, qué edad. Hola, ¿cómo andan, chiques? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, no de vuelta. Basta de traer esas remeras que me gustan tanto, te las sacás y me las das. De vuelta, de rosa total, no de azul y oro. ¿Qué, remeras más? No de azul y oro, de rosa total. Estoy esperando que vengas con la de Gallardo y el plantel. No va a ocurrir nunca. Realmente, te lo he pedido cuántas veces, de cuántas maneras. La próxima va a tener la cara de Inequi Galotti porque me encantó el diálogo de Ruegos Recién. Después va a llegar la tusa, después va a llegar la tusa, después la de Paloma, todas vamos a morir. Estampadas en una remera. Todas moriremos estampadas en una remera. Ay, me encantó. Moriremos estampadas en una remera. Todos algún día vamos a hacer remera. Ojalá. Ojalá. Ojalá quien pudiera. Bueno, vamos a empezar el programa con nuestro compañero, el querido y bien ponderado Mati Lanzi. ¿Qué está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Matías. Qué lindo lugar. Estamos en el mismísimo patio de los lecheros. Maju, mirá lo que es eso. Un lugar que ya lo supimos conocer. Claro. Y recién obviamente se está empezando a llenar esto que se va poniendo progresivamente hasta llegar a la noche. Te digo que lo había realizado, se arma acá una especie de bolichón bailable. Hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Seguimos. Con lo cual vamos a tener en minutos no más a la pareja del momento, que no son ni Wanda, ni Mauro, ni Luciano Castro y Flor Viña, sino que son unos pibes que la están rompiendo absolutamente todo en las redes sociales. Ellos son geniales. Ella es de una dulzura que te querés casar todo el tiempo con ella. Y con él también. En realidad te querés casar con los dos. Y ella habla como en un diminutivo. Son una pareja que se conocieron creo que en Indonesia. Mirá, vamos a ver, yo te los voy a presentar con unos videítos para que vayamos conociendo a esta pareja que es una cosa de locos de dulzura. Mirá. Mirá, vamos a ver. Riquísimo. Milanesa normal es 2 de 10, pero milanesa napoletana es 8 de 10. Brinqueando la comida de Argentina de 1 a 10. No tengo palabras. El jamón y queso está en el mejor. Es un 10 a 10. Oh, apajorcitas de mancena. Me gusta mucho. Son 100 de 10. Burincito. Está bien, pero, pero, tiene un gusto fake. 6 de 10. Tambre rechado. Es bien, pero quiero empanadas o sandwich de miga más. Es 3 a 10. Bueno, esto es, pero nada, muy, muy, muy poquitito de la pareja que vamos a conocer. Son lo más, son lo más. ¿Viste esas parejas que sí, 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 estos dos nacieron para estar juntos? Frustrante. Sí, frustrante. Humillante. Humillante. Porque después tenemos que irnos de acá y encontrarnos. Es fantofermente bellos. Por eso. Aparte, se encontraron como una aguja en un pajar, ¿no? Porque se conocieron en Indonesia de casualidad, por ejemplo. Sí, él le atendió un bar, ella siguió con unos amigos, cosas que no nos suceden. Bueno, vos tenés que ser eso. Divino, divino. Bueno, y ella le muestra nuestra cultura, él le muestra a ella y ella la valora, la puntúa. Claro, y ella tiene como pequeñas curiosidades, ¿no es cierto, Mati? Y digo, hace comentarios como cosas que le llaman la atención y la verdad que hace unas apreciaciones hermosas y además con una dulzura que vos decís, claro, es verdad, es rarísimo lo que hacemos, no sé. Como tirar a Rojo cuando se casa, decir, ¿por qué no tiran algo más amable, dice? Me encanta, me encanta. Así que, Mati, vos andá acomodándote ahí en el patio de los lecheros, que además está a un lado y seguramente en cualquier momento va a estar lleno de gente. Y nos vamos a ir a Mar del Plata. Así es. Así que vamos a volver con Mati. Ayer nos dimos un lujo, tuvimos, estamos, te digo, esta semana estamos picantes. Quedate ahí porque no sabés la nota con la persona que tenemos, te vas a morir. De amor, de amor. Ayer lo tuvimos a Gerardo Romano en... En cuero. De nudo, digamos de nudo. ¿En tetas? Sí. En pechos. En pechos total. El tetazo de Romano, quedamos lubricadísimas, vamos a decirlo. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. Quedamos muy arriba todas. El chat de este programa, Gerardo Romano se parecía un sexting, total, total. Sí, sí, sí. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Yo te digo, si estás en casa, anda, fíjate si tenés algo entre los dientes, peinate, porque hoy tenemos un galanazo, un hombre hermoso, un hombre que la verdad que envidiamos a su mujer, porque, no sé, es perfecto, chicas, es perfecto, es lindo, es talentosísimo, canta, actúa, es buen padre, es buen marido, tiene un lomo que se te cae en los calzones solo. Bueno, vamos a presentar con nuestro querido Pablito Costas al señor Osvaldo Laporte. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Hola, Bajora! ¡Buenas tardes para todos! ¡Qué pareo! Armar Laporte en la pileta. ¡Ah! ¡Ay, ya! Me llamaron las hermanas de los galanes, me dicen, me pongo nervioso. Sí. Con esa presentación me lubriqué yo. ¡Ay, Osvaldo! ¡Ay, Osvaldo! Chicos, no se resbalen, hay mucha lubricación. Yo le decía, yo le decía, escuchaba, le decía a Pablo, le decía a Pablo, ¿quién se lubricó? ¿Qué están diciendo? Y era por... Quedaron en llamas por hacer Gerardo Romano, lo dejó en llamas. Ahora tenés que superarlo. Claro, no, yo te digo, ya con tu ruquete casi que lo superaste. No, pero lo gracioso, lo tremendo de todo esto es que había puesto el despertador 17-30, entonces escucho la voz de Rolly que andaba por ahí. ¿Pero parás? ¿Cinco minutos? Sí. Claro, estoy dormido, así que si hago alguna... Así que si hablo medio pastoso, discúlpenme, estoy recién, me acabo de despertar. Te vamos a perdonar todo. Pará, que me interesa ese dato que dijiste como al pasar. ¿Quién te despertó, Rolly? ¿Qué dije? ¿Quién te despertó la sienta? No, 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 no pueden subir la escalera al loco. ¿Por qué? No, no, me gritó porque llegaron los chicos, Pablo y el loco, acá, en cámara. Porque si alguien no sabe, vos estás conviviendo con Rolly Serrano. Esta es la pareja del momento. Estamos compartiendo, estamos compartiendo. Sí, ya pusimos fecha después para casarnos. ¡Ay, qué lindo! Yo te pido, por favor... Me encanta esto, yo quiero saber qué dice Viviana, si está de acuerdo, si está contenta con la elección que hiciste, porque Rolly es un buen partido. Pero mirá, el que está más contento es Rolly, no sé si voy a decir mal yo, porque Rolly... Claro, porque Viviana nos espera con la comidita y el gordo nos para decir, qué rico, Vivi, qué rico. Ay, qué lindo, qué lindo. Escúchame, quiero que me cuentes cosas sobre... Te iba a decir sobre Viviana, pero me parece que voy por Rolly. No, ya fue. Sí. Primero, a Viviana la admiramos desde siempre, Osvaldo, porque vos has sido el novio imaginario de todas. Ay, por favor. Vos sabés que yo... Maju, Maju, Maju que me lubrico. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, que estoy ovulando, Osvaldo! Es el momento para decir, Maju, necesito hacerte... El meme, por favor, como todo para el meme. ¡El meme vivo! El meme viral, cuánto que te amo. Pará, acabamos de tener el lujo del meme en persona. Del meme en vivo. Necesito hacerte el amor. ¿Quiénes más están ahí? Perdón, como no lo digo. Mirá, está. Franco Torchia, Paloma, Boxer. Tatiana, ¿cuántos sos vos? Sapiro, que pará. Neki Galotti. Osvaldo, me rescataste cuando aterricé embarazadísima. La última vez que nos vimos, un caballerazo fue él. Paulita Ambrosio, nuestra locutora. Toma signo. Que te habías, claro, tremendo susto. Te habías rebalado, te habías caído. Casi se infarta. Lo invité al programa y casi un infarto, pobre hombre. Claro. Sí, vos sabés que Tato vino a contar. La baby, ¿cómo está? El baby, ¿cómo está? Enorme. Te lo mando de noche, si quieren, y con Rolly lo pueden cuidar, ¿eh? Porque en el teatro. Que se quede en Mar del Plata. Bueno, y había reconocido también el timbre de voz de Neki por ahí. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo está Viviana? Mandale un besazo. Bien, un placer, un placer a todos. Vivi fue a comprar pescadito para cocinarle a Rolly. Todo es para Rolly. Claro, y sí, está bien. Y vos decís mimada, Rolly. Y sí, es como la nueva adquisición. Es como cuando uno adquiere algo nuevo, ¿viste? Están todos copados. ¿Sabés qué estábamos recién mostrando en pantalla? Con Rolly, con Rolly. Ah. Perdón. Estábamos mostrando en pantalla tu meme. Viste que está, andamos todos enloquecidos. Porque es furor. Total. Y además, no cualquiera, Osvaldo, se transforma en meme hoy. Quizás muchas figuras no lo dicen, pero forma parte de sus ambiciones. De verdad. Muy obvio. Transformarse en meme. Supimos una noticia, por ejemplo, hace algunos días, de una pareja que, por cierto, popularizó y mucho, muchos memes de Ricardo Ford y de Moria. Y así, uno de ellos conoció a la Argentina. Uno de ellos es argentino, el otro no. Y entonces, el novio lo introdujo a su novio en la cuestión argentina a través de memes. Es una suerte de inmortalidad para vos también, hoy, transformarte en meme. Entonces, Osvaldo. Es una forma de ayornarme y de acompañar a las nuevas generaciones y entender las nuevas modalidades. Y, de pronto, compartirlas y disfrutar también de eso, ¿no? Porque, de pronto, bueno, voy a repetir, tal vez lo han escuchado. Los otros días hizo también una entrevista, una nota, y el fotógrafo me dice, Oba, antes de irse, ¿podemos sacarme una foto contigo? Claro. Claro, sí, por supuesto. Walter era nuestro cámara hasta hace unos días, te pidió. El hijo de Walter era fan de tu meme. Y el hijo de chiquito. Bueno, y entonces le digo, pero tu hijo, ¿qué edad tiene? Dos, una cosa así. Y le digo, pero no ha visto ninguna novela mía. Y dice, no, es por tu meme. Gracias a tu meme, estás viendo las novelas ahora. Nuevas generaciones. Claro, es que es maravilloso porque, digo, muy pocas personas pueden ser memes. Nadie está a la altura de ser un meme. Hay muy pocas, digo, hay memes de Mirta. De Susana, digo, son muy, de Moria. Son contados con los dedos las más, ¿no? Y, no, y al mismo tiempo no deja de ser un meme o qué sé yo. Me simsonizaron por un lado. Me pareció bellísima la oportunidad porque inclusive también, yo aproveché, inclusive también, y aprovecho, váganme la redundancia, sin especular con ustedes, pero sé que acudo a la sensibilidad de ustedes, ¿verdad? Obvio. Acnur, Acnur también rescató la imagen del meme y se sumó a la campaña de los ponchos azules para que la gente pueda entender. Claro, de quién sos embajador, ¿no? Así que verdaderamente, exacto, 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 exacto. Y todo eso me parece verdaderamente sensible, brillante. Contemos, Osvaldo, para quienes no sepan que sí haces un gran trabajo con Acnur, que trabajan con los refugiados en todo el mundo y que vos le pones el cuerpo a esta lucha y a esto hace muchísimos años, ¿no? Para algún despistado que quede más justa de amor ahí. Muchísimos años, ya van para cerca de 20. Y además adelantándose, porque hoy hablar de refugiados en el mundo es bastante común, es bastante habitual, pero la verdad es que, Osvaldo, vos con este trabajo empezaste hace muchísimo tiempo, cuando la problemática inmigratoria... En el 2004. Por ejemplo, concretamente, ya casi vamos camino a los 20 años, exacto, cuando la problemática inmigratoria no tenía la contundencia... Nadie hablaba. ...ni ocupaba el lugar que ocupa hoy. Fue muy difícil poder, a ver, ser la voz de este éxodo silencioso tan tremendo y cruel que padecemos la humanidad toda, ¿no? En este momento, y que me quedo corto con el número, con la cifra, son 82.4 millones de víctimas en el mundo, sé que es mucho más en este momento, hombres, mujeres, niñas, niños que huyen para salvar sus vidas, víctimas de la persecución, de la discriminación racial, religiosa, política, por pensar diferente, por sentir diferente, guerra, violencia generalizada. No tiene nada que ver con el migrante, no tiene nada que ver con aquel que elige vivir en otro país para salvar suerte. El refugiado es el que huye para salvar su vida. Y verdaderamente es una realidad que padece la humanidad toda, ¿no? Por eso aprovecho de ustedes, en el buen sentido de la palabra, para volver a decir que aquel que quiera colaborar y bucear, y saber que es un refugiado, que es un refugiado que entre en fundacionagnur.org, y ahí está la campaña de los ponchos azules para poder colaborar y acompañar. Por otro lado, no cualquier persona, si se me permite, vos lo sabes muy bien, claro Osvaldo, termina adquiriendo el estatus de refugiado. Decimos que hay un refugiado o una refugiada cuando el Estado que absorbe a esa persona efectivamente lo está absorbiendo. Esta es hoy la problemática en Europa, por ejemplo. Le reconoce. Claro, Europa llama, muchos estados europeos llaman refugiados a personas que no están exactamente refugiadas porque no tienen el reconocimiento legal. Osvaldo, perdón, ya habiendo hablado de lo importante... Por eso el tema de... Sí, sí, perdón, continúa. ¿Sí? No, no, esto quería decir que en realidad es una, entre comillas, negociación, no es esa la palabra, por supuesto, pero es un ponerse de acuerdo con la voluntad de los gobiernos, la voluntad de los países en esta intención de acompañar al refugiado o no. Por eso también hay tanta problemática en este momento porque hay países, muchos países que están cerrando sus puertas, ¿no? Verdaderamente es un tema bastante, muy delicado, muy delicado y muy frágil. Cada vez que ustedes... Que tengo la oportunidad, la posibilidad de poder ser vocero de esto que parte de mi patrimonio de la vida, confieso que me emociona y agradezco profundamente porque es muy difícil, muy difícil blanquear esta realidad, muy difícil. Osvaldo, ya hablamos de tu tarea más hermosa, que es la que haces ahí en la asociación, pero quiero volver a los frívolos. Si me permitís, al meme, porque así como te pidió una foto el camarógrafo para su hijo... De 12. Me imagino también te debe pasar con amigos de tus hijos, ¿no? Que de repente descubren que el papá de su hijo, de su amigo, es el del meme, ya no es el de la novela, es el del meme. ¿Cómo es eso? Y por eso digo que no deja de ser una bellísima oportunidad para este viejito ayornarse y empezar a entender las nuevas modalidades que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Vuelvo a insistir, siempre y cuando esté realizado con respeto. Claro. Porque obviamente se han disparado algunos con alguna huevonada que uno dice, bueno, ni siquiera lo likeé porque no me interesa. Pero sí descubrir, sí descubrir que de pronto mi imagen puede servir para la promoción de una pequeña pymes o algún emprendimiento de cualquier laburante. Eso está buenísimo, que de pronto ver en las redes, qué sé yo, mi imagen diciendo, por favor, necesito vender papel higiénico. Sí, es genial. O barbijos nuevos, qué sé yo. ¿No se diste cuenta que la gente necesita muchas cosas porque hay los pedidos más insólitos? Claro. No, y además eso también habla de... Claro que me pongo loco, perdón, claro que me pongo loco cuando de pronto salen algunas especulaciones que han pasado, de pronto, qué sé yo, me han llamado, me han dicho, Osvaldo, salió un tema musical tuyo. Bueno, dejá que estalle. Cuando estalle, hoy aparezco yo. Claro, es genial. Osvaldo, esperá un segundito porque quiero que veamos juntos, y para vos que estás en casa, el tape, la escena de donde se origina este meme. Vamos a verlo, mirá. Estoy diciendo la verdad. No tengo nada con esa mujer, nada. Es que lo vi con ella. ¿Y qué le pasó? Me morí de celos. Estoy muerta de celos. Pensando en nunca más dejarte ir, ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir. Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ni voy a poder nunca, no puedo. Necesito hacerte el amor. Necesito acariciarte, besarte, pero no puedo. No se entera pensando en eso, Paz. Necesito hacerte el amor. ¡Opa! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, chapémosnos! ¡Ay, qué fecha! 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 ¡Quiero chapar! Hagamos una besada masiva ahora mismo, ¿no? Vamos a aburrir entre todas nosotras, pero no importa. No importa, no importa. Pará, necesito decirte algo. Necesito que vuelvas a hacer telenovelas. Necesito que vuelvas a hacer telenovelas. Necesito ver historias de amor de verdad en la tele. ¿Por qué no hay más? ¿Qué mierda pasa? Se indigna. Por favor, necesito chapé, necesito gente que se ame. Sí, 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 sí. Y verdad y honestidad y todo lo que está relacionado con lo genuino, porque esa relación que es históricamente convocada, lo digo con humildad, pero es parte de la realidad, ¿no? La gente lo demanda aquí, a nivel internacional también, la pareja. Pero bueno, es más, solita viene los lunes y martes aquí a Buenos Aires. Ah, Mar del Plata. Y entonces quedamos en cenar y me cambió por una figurita. Yo no puedo entender. Es una locura lo que te hizo esa señora. Bueno, pero vos le hiciste sufrir un montón. Yo tengo una duda. ¿Por qué no podías hacerle el amor, Osvaldo? ¿Cuál era el problema? Porque yo me quedé con el meme. Yo la novela no la vi. No recuerdo bien. ¿Cuál era? Hacerle el amor, Osvaldo. No recuerdo bien. No recuerdo. Esa novela, amor en tu historia. No recuerdo, pero sé que, bueno, ustedes por lo general, ustedes por lo general siempre hay momentos que se ponen en... Sí, sí, sí. Y los hombres estamos ahí como... Remándole un dulce de leche. No daba más. Pobre hombre, no daba más. Pero lo maravilloso... No daba más, no daba más. Claro. Podía colgar todas las banderas del... Pero bueno, estaba musicalizada como los dioses también. Ay, sí, qué canción. Esos momentos de los besos y la pasión era tremendo. Hola. Osvaldo, cuando... Pero Marte, además... Sí. Sí, 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 perdón. Lo que sería maravilloso, esto, volviendo a esto de la relación con Solita, es que de pronto aparecían los libros en el momento, porque no te lo daban tres días antes o en el día. No, claro. No. 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 No, no. No, no. No, no. 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 en la habitación de la cabaña yo dije, basta, más de lo mismo basta chicos, inventemos algo ¿y qué querés hacer? hago así, veo un caballo que tipo creativo igual me acuerdo y solita me agarraba la mano y me decía oba, ¿te parece oba? si nos caemos, oba, oba esa también quedó en la historia que creativo igual el oba yo quiero saber Osvaldo, porque vemos ese chape en tu casa, cuando vos llegas el chape es así, porque eso en nuestras casas no hay en la web de la novela vos llegas y Viviana te agarra así bueno, me sigue agarrando así ¡ay, qué envidia! como puede ser otra vez, ahora tenemos que irnos de acá todos nosotros y encontrarnos, Osvaldo con aquello que nos está esperando no, ¿qué lubrica? sequísimos encontrarnos imagínate a mí que no me está esperando nadie que busque un novio por ejemplo, un novio que te dice así que te agarra así oíme, esa melena esos dedos en la melena ¿cómo te la levantás? ya no es más así porque tenés un corte de pelo muy moderno no sé si es a propósito si la melena no crece más pero realmente no, la melena sí la melena última la melena última fue para un personaje de una película que tenía una barba así larga los pelos los pelos muy muy largos pero confieso que ya después tenía muchas ganas de cortarme el pelo y me siento muy bien así porque además el personaje de Rotos de Amor eso te quería no podía ser con pelo largo claro quiero que hablemos un poco de Rotos de Amor y también te quiero preguntar si a vos te parece porque se me acaba de ocurrir que si Rolly no está en pareja tenemos a Nequi acá ay sí se acaba de decir que me gusta un novio que yo le estoy buscando novio hace rato y me los bocha todo no le gusta ninguno pero Rolly ¿quién se puede resistir a Rolly? pregunté a la Viviana si está de acuerdo bueno estuvo unos días mi cuñada y ahí hubo como un ah bueno entonces no me meto no me meto en incipientes parejas bajo ningún punto de vista pero anda a escupir el asado ¿quién te quita lo bailar? pero podemos pero Nequi sí Nequi podés venir la casa es grande Nequi podés venir bueno hoy unos días serás bienvenida un fin de semana Rolly Nequi va a venir los días no gestionamos una nota con Rolly no sé para la semana que viene te amo te amo vamos ahí con Rolly a ver ¿qué? dice Rolly que se va a comprar una zunga para esperarte Nequi bien mi amor todavía lo amo vos sabés que es grosso estar en una casa donde grita y te contesta la por donde grita y te contesta Rolly a nadie le pasa eso solo ocurre en Mar del Plata en temporada a propósito de zunga se me acaba de ocurrir Osvaldo si conservaste la zunga la vamos a llamar así no es exactamente una zunga de Catriel de Catriel Dios lo que era Catriel porque eso vos sabés por ejemplo de Catriel tenía dos cotiza altísima claro esa zunga de Taparrabo cotiza alto cotiza alto uno lamentablemente me la ofanaron ah mira ¿sabe quién? hay culpables sí 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 pero no lo ay mira este y el otro lo tengo guardado ah ves que la tenés tiene un lugar privilegiado en tu casa así como recuerdo no 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 yo tengo un lugar en casa donde guardo mucho mucho vestuario de personajes ¿qué nunca lo usás Osvaldo de Taparrabo? pero yo sé nunca te lo volviste a poner así digo por fuera de la pantalla en tu casa con amigues con tu pareja ¿nunca lo volviste a usar? no 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 confieso que no confieso que no este pero sí qué sé yo yo uso zunga vivo acá en la plaza cuando voy voy en zunga y todo eso este me parece que es mucho más cómoda que esas bermudas que tapan ay sí por favor y además de lo personal las rodillas y los tobillos horrible y te paspás y exacto claro y te transformás en el famoso paspado sí ahí viene el paspado claro es una figura pública y después el sol te quema raro no es muy sexy estar quemado debajo de la rodilla y Osvaldo hablemos claro y es muy lindo cuando es muy lindo cuando este estás en la intimidad y tenés la marca de la magia claro claro sí broncea es una idea qué culito mirá como se ve blanquito claro es contra claro Osvaldo para que me imagino a otras eros por favor les pido sí no sé es una semana rara esta mujer viene a ser descensora este programa no entiendo claro Paloma es como la hija que le dan vergüenza a sus padres sí ella nos ve así ella nos ve así somos el papel escúchame Osvaldo los papás tenemos los papás tenemos sexo también claro sí no 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 sí pero no quiere admitirlo contame un poco de Rotos de Amor hablemos un poco de 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 Rotos de Amor estamos en la quinta temporada y y estamos ahora ayer nos enteramos nos han mimado nos han acariciado con una posibilidad de de bueno el reconocimiento de la comedia dramática estamos ternados como comedia dramática estamos ternados como como en dirección con Andrés Basalo y Jorge Scoparnitti y también en en la actuación mi personaje bueno o sea yo como actor hermoso me da me da vergüenza por favor para qué cuarteto ay sí qué lujo ahí estamos mientras estamos viendo imágenes unos actorazos unos actores hermosos hermoso un lujazo sí 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 es una a mí lo que me sucede fíjense que verdaderamente no es fácil no es común que termine una función de teatro y lo hacemos todos los días más allá de lo que hemos vivido el contagio el COVID todo eso que ha sido una temporada muy frágil y de pronto terminar la función y decir guau qué placer transitar este texto todas las noches porque es un texto extraordinario escrito por un dramaturgo extraordinario que me hubiese encantado que también estuviese eternado que es Rafael Bruza que ya no está más con nosotros un texto extraordinario de verdad rotos de amor reflexivo con humor este inteligente y nos pasa eso la gente no solamente aplaude sino que se para y les ves la emoción en sus caras sobre todo a los hombres con lágrimas en los ojos porque más allá de pasarla bien más allá de divertirse y reírse muchísimo porque es muy cruel por momentos es un espectáculo muy reflexivo pero me interesa esto que aportás de los hombres porque qué les pasa a los hombres en función hay algo de la masculinidad que esta obra viene un poco a desestabilizar sí creo que es una buena oportunidad para también mostrar al género masculino en esta intención de que bregamos todos pero una sociedad mucho más inclusiva mostrar la fragilidad del hombre los hombres también lloramos y somos sensibles y débiles por eso siempre dije que históricamente dije que nosotros por suerte se ha roto bastante la estructura de esa sociedad machista pero la sociedad no fue machista fue falsamente machista y por suerte todavía queda algún estúpido un puñado menor que está cerrado al machismo al falso machismo pero vamos camino a la libertad y a una sociedad mucho más inclusiva Dios quiera sí yo creo yo también creo lo mismo Osvaldo decime el horario y el teatro y todo para que los vayan a ver porque es un lujo el elenco estamos en el teatro lido estamos en el teatro lido en en aquí en mar del plata con con tres compañeros amigos hermanos que que admiré siempre porque porque verdaderamente es así como lo es Víctor Laplaz Antonio Grimau y hoy un hermano que es el querido Rolly Serrano la quinta temporada y venimos con otros amigos que también respeto y amé y amo como lo es Pepe Soriano que estuvo en una primera etapa como lo fue Huguito Arana que ya lamentablemente no lo tenemos más Gustavito Garzón este y estamos de martes a domingos en el teatro lido no te puedo dar horarios porque va alternando van variando según los días vamos variando horarios sí vamos variando horarios y el público nos está acompañando obviamente que no es una temporada teatral es una temporada difícil de estallido perdón solita solita aténdela 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 es solita saltavoz saltavoz con Rolly en realidad con Rolly en realidad es con Rolly es con Checho que quiere hablar más con Rolly que con él que querés estoy en el vivo al aire pero que es Bibi la amo que nos salude a ver habla arriba habla Bibi te están escuchando Bibi hola Bibi hola Bibi ¿cómo estás? la veo siempre son unas capas que bella beso enorme Bibi bueno dame con mi chico Rolly entonces ven lo único que quiere saber que va a organizar la comida ya le dije a Rolly que va a tener que hacer con más emociones en el jardín cuando vuelva a su casa adaptación en la vida adaptación son lo más son lo más Rolly te llama Bibi son genial no no son lo más empiecen empiecen a grabar y a subir videos de esa convivencia te lo pido por el amor de Jesucristo necesito ir a verte al teatro escuchen si si por favor vengan al teatro y escuchen esto que es maravilloso porque tal vez este ah Bibi ahora te llamo buenísimo beso para todo mando no porque tal oh otra llamada y ahora quien es Rolly es ahora así es para Rolly igual no te preocupes son las Silveira ¿qué es? a Tetela yo lo había anticipado hola Solita yo lo había anticipado me muero atendela por favor a ver Soli altavoz Soli ponéle speaker ponéle speaker Soli vamos en speaker Solita hola ahí está lo quiero me encanta están divinas en el programa divinos me maté de risa y te quiero aclarar que lo dejé plantado por la figurita que era Graciela Vos sí sí una chance una chance está bien que el otro día festejaron las nominaciones también las vi cenando las vi cenando en Instagram claro sí bueno que te amo que te amo y que sabés que te amo perdidamente sí igualmente Soli querida igual que te amo loca ¿y qué pasó Solita que no te podía hacer el amor lo que se hizo Meme ¿por qué no dejabas que te haga el amor? me hizo hacer tantas cosas ¿cómo? ¿por qué? me hizo hacer de todo sí qué suerte que tuviste ayer ¿sabés qué Osvaldo? ¿qué? me mandaron el estritiz ¿el estritiz? ¿te acordás? ¿y eso de dónde era Solita? esa risa dice mucho de amor en custodia la vi Manuela amor en custodia tiene que volver esta pareja tiene que volver a la pantalla urgente es el momento histórico para que vuelva hay una necesidad los queremos sí tienen que volver Solita que vuelva a la ficción vuelva a esta pareja la verdad que que vuelva a esa pareja quería hacerle el chiste a Osvaldo porque justo llamó Vivi y dije vos que la llamo yo te amo sos una genia Solita me encantó esta nota que va entrando gente por todo son los más los felicito son los más te amamos gracias adelante te amamos Soli te amamos besos besos grandes gracias gracias Solita un beso a Solita una nota cuádruple hablamos con cuatro personalidad te quedás un ratito más y no sé quién llega a esa casa a ver ¿quién faltaría ahora? ¿quién faltaría que entre? claro ¿quién falta? a mí me gustaría que aparezca la luz Jazmíncita Jazmíncita que está ¿cuántos años tiene Jazmín? Jazmíncita que está debutando mañana ¿a dónde? contanos Jazmín tiene quiero saberlo todo en Villa Gesell con Arnaldo con Arnaldo Andrés y con el amado Arnaldo Andrés y con la amada Claribel Medina una comedia de tres personajes Jazmín está feliz arrancaban en Villa Carlos Paz pero con todo no pudo ser así que debutan mañana viernes en Villa Gesell sé que están todo el fin de semana en San Bernardo Pinamar y la comedia se llama me va a matar no me acuerdo ya más Jazmín ya te la busco ya te la busco ahora vas a amar vas a amar no si no ahora buscamos y pasamos bien la información sobre la obra porque Jazmín digo yo el recuerdo el primer recuerdo que tengo de Jazmín es cuando le hiciste la cuna un baldo me quedó grabado en la mente está la cuna la tenés guardada gracias amo es una escultura claro es alucinante nunca es tarde la obra nunca es tarde nunca es tarde con Arnaldo Andrés Claribel Medina y Camila Por nunca es tarde gracias Necky mucha mierda para ese trío hermoso Osvaldo o sea no fue un placer fue un lujazo un lujazo antes de te quiero despedir pero quiero que me des otra vez la dirección de ACNUR para colaborar no tienes idea lo buscan en las redes sí me emocionan igual ponés ACNUR y sale enseguida no tienen no tienen idea no tienen idea lo que he visto por el mundo lo que veo por el mundo las crueldades que veo chiquilinas y chiquilines en mis viajes por el mundo visitando estas crueldades no tienen idea lo que veo por eso cuando me dan la oportunidad me pasa esto muchísimas gracias pero claro ponchos azules por ahí por favor que emoción que bonito aplausos nos hiciste calentar y ahora nos hace llorar sos el hombre perfecto lubríquense con lágrimas ahí estamos viendo el graf así todo el mundo lo recuerda y por favor el que puede colaborar obviamente Osvaldo un placer sos hermoso un beso a Vivian un beso a Solito un beso a Rolly y a toda esa gente que vive con vos un beso grande un beso grande gracias 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 Pablito un beso un beso ay que lindo que lindo que lindo ahora hay que llegar a casa y chaparací no claro yo ahora llego a casa y le digo a Juan necesito hacerte el amor con Laporte necesito hacer un trío con Laporte le digo a Juan ay que lindo y con Solita y con Solita y con Vivi necesito ir a Mati vamos a Mati Lanzi que está con esta pareja hermosa con esta jovencita norteamericana estamos en el patio de los lecheros contanos Mati llegaron sí estamos con Hernán y Samantha por favor enfóquenlo porque son una pareja hermosa que se produjeron en Indonesia hace dos años él vivía ahí se había ido a vivir un par de años allá trabajaba en un restaurante y la conoció a Isa flechazo ella le pidió el Instagram a él él le invitó a desayunar se conocieron nunca más se separaron pero sí por la pandemia tres veces tres meses separados pero dijeron nacieron para estar juntos se juntaron a Estados Unidos ahora están recorriendo un poquito acá a Buenos Aires y la rompen en TikTok donde ya tienen más de millones de reacciones a sus videos porque claro ella está alucinada con el mundo argentino y qué más nos gusta a los argentinos que la gente se alucine con nosotros con lo cual gracias por estar Hernán, Samantha y contame un poquito para preguntarte Samantha ¿cómo somos los argentinos? ¿cómo es Hernán como argentino? oh, es buenísimo súper simpático paciencia con show porque estoy todavía estoy aprendiendo español hace dos años que estoy aprendiendo es adivinoso para mí ¿y ahí te trajeron? un choripancito un choripancito un choripancito lo más me encanta con Jimmy con Jimmy con Jimmy y todo ok sí, necesito probar porque mi primer choripancito probé afuera la cancha de boca oh, morena probaste tu primer choripancito sí, sí ¿cómo fue? oh, me encanta 10 de 10 10 de 10 viste que Samantha le pone el puntaje escúchame Mati no, no sé si ella nos entiende bien si hablamos así esta velocidad no es que hable tan rápido tampoco 5 de 10 no soy pinti 5 de 10 5 de 10 5 de 10 además pobrecita somos personas que trabajamos en la televisión ya lo dijimos el otro día no sabemos hablar exactamente entonces hay que hacer un esfuerzo extra bueno, yo por supuesto que no Hernán le traduce claro, está Hernán ahí me encanta escúchame le voy a preguntar a Hernán sí, sí, Hernán traduce Hernán traduce claro, le quiero preguntar a Hernán porque Hernán es cierto esto de que vos la viste entrar al bar y fuiste a buscar a un amigo y le dijiste me caso ¿así fue ese flechazo? sí, fue al toque no, no, posta es verdad no está hecho una historia la vi en una esquina estaba sentada donde yo trabajaba yo era el manager de ese restaurante la vi ahí y dije me tengo que casar con esa chica al toque pero hoy estamos necesito que las historias de amor por Dios sí sí, me fui corriendo a buscar a mi amigo y lo traje y digo tenés que ver a esta chica la vio me dijo dale para adelante y desde ahí empezó todo ay, qué lindo pero, pero, pero desde ahí empezó todo Hernán cómo se desplegó exactamente es decir cómo hiciste para conquistarla a qué herramientas apelaste qué estrategias usaste mira, hice panqueque con dulce de leche la primera de tres días que estamos juntos era, digo tengo tres días tengo que hacer panqueque con dulce leche que pruebe mate y si le gusta estamos para ahí pero es cierto toda la carne al asador puso todo de una sí pero viste ahora se viene perdón se viene yo me estoy adelantando unos meses pero se viene el evento deportivo del mundo ¿no? se viene el mundial y ustedes son una pareja muy viajada se conocieron Indonesia Estados Unidos Argentina quiero saber por quién van a hinchar y si hay acuerdo en esto ¿cuál team vamos a chiar para? ¿cuál en el World Cup? en el World Cup en el Mundial por supuesto Argentina porque Estados Unidos no va a ganar bien ahí bien en las Olimpiadas en las Olimpiadas somos Estados Unidos y en la bastante conveniente Argentina siempre con el ganador claro no, está bien querido para jodida la vida escúchame necesitamos que Samantha le dé un puntaje al choripán sí ¿podrá ser? ah, necesito al choripancito viste que ella podés ponerle chimio criolla lo que quieras lo chimio por supuesto la amo upa here we go ah, ok sin chimio está bien ah, claro está bien también ok, ¿ready? yo también lo pruebo cheers ready salud cheers chin chin de chori tiene un aspecto glorioso, eh ¿cómo, Hernán? ¿tu opinión? están tragando pobrecitos es difícil en este momento sí son muy educados no hablan con la boca llena sándwich es difícil de comer pero tiene cara de felices con los dedos con los dedos 10, muy bien epa, epa un montón de 10 50 de 10 50 de 10 está bueno porque lo hice con super bien oh, me encanta oh, me encanta escúchame Hernán viste que Samantha también ¿no? Samantha tiene cosas que le llaman la atención de nosotros quiero que le preguntes o que nos cuentes ¿qué fue algo que la haya sorprendido mucho? digo, me imagino que alguien que llega a un país y ve que a los que se casan le tiran arroz por la cabeza debe ser shockeante sí y más que yo llevé una caja de un kilo de arroz se casó mi amigo justo cuando vine para acá y claro llegué a la boda estaban todas con más bolsitas así todas decoraditas lindas yo llegué con la caja de un kilo de arroz sí tira todo pero sí un montón de cosas le sorprendieron sí como la hora de la cena por supuesto para mí es súper diferente porque en Estados Unidos es cinco y medio seis en la noche y en Argentina es diez once ahora está bien esto acá nos trajeron un panchito mirá para que pruebe el panchito argentino esto panchito nunca probé esto hay que competirle a los americanos hay que competir a los de Estados Unidos este para mí me encanta que hablan como una argentina con palta pancho con palta ponle rico qué rico este es la hora de la cena en Estados Unidos claro están comiendo la primera vez debe ser que comes en la hora de Estados Unidos ok a ver qué lindos son le gustó un guacamole el panchito lo habíamos probado así alguna vez es bien nunca probé cuántos cuántos me encanta ese es menos que el choropancito pero nueve de diez me encanta escúchame Hernancho dame la dirección pero el choropancito es mejor decime las redes de ustedes dónde los podemos seguir además que son grandes laborantes que están viajando que hacen un montón de cosas pero dónde para quienes lo quieren conocer estamos en nuestro tiktok que es lo más se llama Sammy Hernán se puede gustar Sammy Hernán o Majestic Bambi no tiene ninguna explicación el nombre chicos cuando empezamos el tiktok la idea no era que se vuelva todo esto genial y por Instagram estamos Samantha Trottier y Hernán Reg Hernán Reg seguimos con la merienda acá nos quedamos bueno esto no termina nunca chicos uy el alfajor de maicena el alfajor de maicena que es uno de los preferidos de Samantha le encanta le encanta Mati y medio dulcitas ay medio dulcitas amos que hablen diminutivo le mandamos un beso obviamente a nuestras amigazos que siempre son tan generosos con nosotros del patio de los lecheros Hernán Samantha Samantha Hernán un gustazo conocerlos son hermosos los dos hermosos queremos un cachorro desaparecer un cachorrito que belleza que aplastado pronto mirá lo que dijo Hernán pronto lindo hermosos gracias chicos como algo hacemos vamos dale avisen muchas gracias un beso enorme gracias Mati chao gracias un placer un placer ahora nos vamos a Córdoba con otro gran invitado de lujo el señor Freddy Villarreal pero antes te voy a dar unos consejitos ahí están ay que lindo a partir de los 25 años el legaste natural de las articulaciones provoca artrosis y dolores para atacar la causa que los produce Artro Stop Flex con Infradol el único colágeno tipo 2 super concentrado con vitamina D que es la principal proteína que estructura los cartílagos y se diferencia del que habitualmente encontrás que es gracias mi amor a ti mi vida gracias te duele la garganta la tenés inflamada y no podés ni tragar eso te pone molesto y no te deja dormir Expectosan el especialista en tos y garganta ahora si nos vamos con Dieguito Bubet a Carlos Paz y con el señor Freddy Villarreal muy buenas tardes a todas las tardes al lado mío Freddy Villarreal que la está rompiendo 39 escalones estamos acá en la casa jugando un poquito a los videojuegos tirando facha trabalenguas de todo ya está escuchando atentamente Freddy aire que genial ya está Freddy es un vago yo no sé qué hacer con este pibe te pido mil disculpas gracias Freddy tiene que ir a trabajar una obra de teatro es tan vago tiene que trabajar en extravagancia un espectáculo donde no labura nadie donde no labura toda gente de tele no llenamos las piletas y nadie hace coreografía ¿cómo andás Freddy? que siempre que te llamamos nos das notas así que un placerazo ¿cómo andamos? nos da notas o nos da con ese nos o no si yo las S me las trago pero nos das notas ah no si siempre hay que dar la nota te acuerdo como te decían siempre dando la nota siempre queriendo dar la nota de eso se trata ¿cómo andamos? ¿cómo viene el teatro? bien el teatro bueno tenemos una obra no sé si sabrás que se llama 39 escalones es hermosa esa obra se atoró el tipo en el medio de la nota es bubet es hermosa y la obra ya camina sola divina esa obra ha caminado sola en diferentes lugares del mundo así que nosotros hacemos lo propio tenemos una mochila muy grande una responsabilidad grande y un laburo enorme adentro porque vos laburás con la letra y cuando estás con un compañero laburando sos como un plomo como de los músicos viste sacando la escenografía así que nada claro somos cuatro calculá que es una película de Alfred Hitchcock que el que la escribió yo siempre imaginé ¿cómo le habrá dicho el que escribió la sátira de esta obra de Alfred Hitchcock a un productor cuando me dicen ¿cómo es la obra? y yo digo el tipo se la acercó y le habrá dicho sí discúlpeme no puedo molestar tengo una obra de teatro sí rapidito ¿qué tipo de obra? no es de la película Alfred Hitchcock ¿cuál película? 39 escalones y que tiene 20 actores no somos cuatro y la persecución en el auto el tren la mansión no lo hacemos con tres cajones y una puerta que abre de un lado y cierra del otro y yo me imaginé retírese sí déjese de bromar gracias a Dios no le dijo se retire firmaron un contrato y quedó esta 39 escalones esta obra que es gloriosa divina es una gran gran obra bueno además tenés unos compañeros divinos ¿cómo cómo llevas Freddy esto? viste que que cuando uno anda soltero todo el mundo te está buscando novia yo siento cada vez que prendo la tele te están buscando novia Freddy tenés ganas bueno me encanta que eso sea ah bueno no no me encanta bravo no 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 tengo ganas no qué fia no es que no tenga ganas de tener novia pero en realidad no estoy preparado ahora para un noviazgo quiero que me sorprende el amor y que me saque este este esta incomodidad de pensar en no sé si estoy preparado soy le quiero ser a veces infiel a la a la soledad le meto los cuernos pero no no estoy pensando todavía en el amor seriamente pero eso me tiene que un día dar un sí que ven que ven a pensarlo de hecho perdón recién dijiste Freddy yo sé que esto tres puntos suspensivos creo que la frase se completaba con yo sé que esto puede traerme problemas ¿puedes saber? sí sí no psicoanalices este no pero yo estoy para eso acá ¿cómo no? te pido claro que no es el único que estudió Freddy ya soy Jacques Lacan directamente ¿qué querés que te diga? ¿cómo no me voy a detener en esos tres puntos suspensivos? eso significa que alguien hay por lo menos alguien por lo menos una quizás ¿no? y claro si ves esta nota bueno puede ser que se ame hoy que estamos en la tarde de los amados puede ser que se ame es que no sé qué decir en las notas es un amor moderno es un amor moderno dijo bueno sí 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 hablaste de un amor ahí va pero ¿qué sería amor moderno? pero después de se garchotea afuera hay que tener una esto va para Torquia ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿quién dijo? hay que tener una retórica y una semiótica tan importante en los medios porque después te sacan y te quedas como descontextualizado como claro ¿viste? entonces no sé qué retórica tendré con ustedes pero quiero ser muy cuidadoso de lo que digo pero Tatiana preguntó algo importante ¿qué es para vos? bueno pero ¿qué es para vos una relación moderna? porque dijiste relación moderna amor moderno claro o qué sería o qué te imaginás y hablaste de un amor moderno de tenerlo y no con tanto título no con tanto título quizá el título con más hechos que demuestren cariño amistad compañerismo distanciamiento celosías qué sé yo cuántas cosas ¿sos celoso vos? ¿qué montaña rusa se transita en una hermosa relación? no, no no soy celoso no gran punto a tu favor porque vos decís no soy celosa entonces no te impuesto entonces no me querés si no sos celoso no, al revés aprovechá que no es celoso o celosa no, no, no no me gusta mirá si la tenés que cuidar mucho no es tuya tal cual tal cual muy bien chicos todos sabemos dónde está la puerta de salida por la misma que entraste te podés ir éxito claro porque además sí es va y ven es va y ven además viste que uno se va poniendo como un poco más grande te vas curtiendo y decís no me rompas las pelotas para esto no estoy más necesito que me dejes en paz de verdad ya tuve hijos ya tuve 200 mil parejas de verdad cascoteadas de verdad ya, ya yo no quiero creo que hay un momento que si para esto no estoy tengo un sincericidio muy grande y no quiero hacer perder el tiempo a nadie y hay veces que en esta sequía de sinceramientos una persona inteligente lo valora al punto tal de que ese sinceramiento termina atrayendo a la otra persona ¿no? hay veces que pienso yo debería ser más tránsfugo y más mentiroso como para no dar tantas explicaciones de lo que no estoy pudiendo lograr pero no sé es muy filosófico todo ¿no? te voy a decir una cosa Maju pero es re lindo lo que decís es hermoso y es casi tan filosófico como el enojo de la bomba tucumaja para pasar a otro tema si te parece Fredilla viste que la bomba Freddy chica no, 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 no sé que en los Carlos se enojó se enojó se fue re caliente esa es capaz en un minuto de vivir 30 estados de ánimo diferentes pasa del enojo a la algarabía a la rabia exacta al esplendor y bueno frío calor frío calor exactamente se enojó porque no ganó ni una sola estatuilla de los premios Carlos diría Maju Lozano haciendo el gesto bueno a mí no me nominaron a mí no me nominaron y te enojaste porque no te nominaron y claro ¿cómo no me voy a enojar? si tenemos un narcisismo tan grande los actores que no es un narcisismo si ¿cómo te vas a enojar? yo me enojo porque yo sé lo que le pongo yo estudié clown para hacer esto y no podés estar en la subjetividad de 10 jurados pero yo sé que por más que pongan a los mejores jurados del mundo nunca se puede dejar conforme a la mayoría no conozco la fórmula del éxito no conozco la esto es para Torquia que es un erudito el tema pero no conozco la fórmula del éxito pero si la del fracaso que es quedar bien con todo el mundo pretender quedar bien con todo el mundo no se puede y vos fíjate la mirada subjetiva de los jurados en el mundo ya sea los premios Nobel son cuestionados si ni más lejos los Oscar los Martín Fierro cualquier cosa mirada de la mirada subjetiva de un jurado Charles Chaplin se enteró en Londres que había un concurso de imitadores de Charles Chaplin y se le ocurrió caracterizarse de Charles Chaplin a él y participar sin decir nada no sin decir nada salió salió cuarto si si no lo ganó fíjate la la subjetividad de jurado salió cuarto el mismísimo Charles Chaplin lo que yo digo es tener un sentido común claro claro bueno dijiste que te enoja que no te hayan nominado porque te preparaste y un poco de sentido tiene ahora que haces cuando te enojas y aparte estoy muy bien en la obra estoy muy bien con el bicho estamos bárbaros y el boca a boca lo habla y lo dicen el bicho es un clown de la puta madre es extraordinario y dicho por nuestros propios compañeros de que nuestra labor es fundamental pero bueno y como te desenojas no hay que discutir yo valoro los Carlos o sos cabrón y te quedas enojado me enojan otra cosa más como para para que me enoje de verdad esto me calienta un poco pero ya está ¿cuánto te dura la calentura? yo valoro apoyo los premios depende si me tomo un Viagra me dura claro no lo que pasa es que siempre siempre el que se enoja pierde pero por ahí te duele porque me decía me reforcé estoy bien no siempre el que se enoja pierde a veces el que se enoja bueno el que no llora no mama a veces hay que enojarse y hay veces que hay que hablar con la gente decirle mira no voy a permitir que esto suceda en lo sucesivo me culpa como se banca decir eso y yo soy de ir y hablarlo porque la mayoría te dicen no no importa me gusta me gusta como te bancas decir que esto te enoja porque muchos no se lo bancan yo hablo después de los premios con la gente de los premios si tengo que hablar mira no 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 está todo bien no está todo bien no está todo bien y yo tengo que colaborar como artista porque es una fiesta los premios Carlos o los estrella de Mario o los Oscar es una fiesta del público los artistas y los periodistas y se ponen en juego muchas cosas yo veo que se empieza a desvirtuar digo acá hay un problema y trato de mandar una solución después los que la quieran mejorar si tal cual el que la toma la toma pero la desactivas en vos por lo menos exacto yo no claro yo que estoy en contra de dar premios a regalar premios a todo el mundo por la buena voluntad que puedan llegar a tener no hablo de estos jurados de otros o de otros premios en general cuando vos querés quedar bien con todo el mundo no quedás bien con nadie entonces en una carrera hay pole position segundo y tercer puesto los demás perdieron o algunos sumarán en otros puntos tal cual y acá tienen no se puede dar uno acá dale un premio a este dale un premio a este porque no vas a quedar nunca bien con nada hay que ser objetivos y saber cuando uno pierde y cuando uno gana tal cual Freddy estamos con Andreita con el bicho con Fabián 39 escalones que días y que horario y el teatro si somos la obra COVID porque laburamos estamos con el bicho adentro laburamos todos los días para ser fino COVID todos los días todos los días menos los martes genial o sea es la única manera más fácil que tengo que decir todos los días menos los martes los martes descansan hoy estamos no hoy es jueves hoy es jueves hoy es jueves tenés que ir al teatro tenés función no te está grabada chicos no me pidas la hora genial no me pidas más a la gente hoy es miércoles y hoy es miércoles ya está ya está ya está cómo la están pasando con este nuevo programa están contentos le mando un beso a todo ese canal extraordinario que supe producir ahí y hacer uno de los programas más bonitos de nuestra carrera no hay dos sin tres con Pacho con Pablo con Daniel Haddad que nos bancó con Gerardo Sofobich pará un programazo con Singular Ex porque yo porque recién hablabas de plantar y vos te le planteaste a Gerardo un día el que puede el que no le da like sí pobre claro pero está bien no bueno pero sigue siendo un gran maestro lo querés mucho sí sí fue un momento difícil la primera semana sí lo quiero mucho charlo con él porque me queda su voz retroactiva en la cabeza y me contesto solo de lo que me diría él me ha hecho cosas tan lindas me ha ayudado mucho en la carrera me ha llamado para hablar lo hace de mi laburo y yo lo voy a agradecer más allá que un día casi nos matamos la trompada pero no pero es para traer el aprendizaje también lo tengo en mi corazón hablo mucho también con Gustavo Gustavo es uno de los pocos productores que quedan en la televisión que valora el rol del cómico del comediante que cada vez hay menos en la televisión y en el cine y cada vez son menos premiados porque con esta calentura de estos premios también me puse a ver los que no ganaron los Oscars fíjate que a los comediantes los Oscars no le dan bola pero después los llaman para conducir pero por ejemplo Bill Murray Jim Carrey Groucho Mar no ganaron nunca Charles Chaplin le dieron un honorífico a los ochenta y pico de años con un aplauso el aplauso más largo de la historia 12 minutos lo pueden ver en Youtube les mando un beso enorme bueno gracias 39 escalones mandale un beso a Lelén Caso a los compañeros y gracias muchísimas gracias un beso grande a todos ustedes beso beso que lindas rodillas un placer como siempre besos bubete portate bien no comas nada andate sin comer como te dijimos siempre no nos hagas quedar mal un beso chao bueno 39 escalones una obra hermosa 39 escalones de años hermosa 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 bueno te voy a dar un consejito si me permiten sabes que son los calambres son espasmos musculares y voluntarios que en general se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas tanto los que llevan una vida más sedentaria como los que son más activos deportivamente pueden sentir este tipo de calambre muy a menudo por eso no dolerte te present te sentís desanimado agotado irritable o un poco estresado te presentamos Genarday equilibrio casco en tu perro no te olvides de llevar los paños sanitarios paño pet son los únicos efectos secos porque contienen el gel absorbente tu perro siempre se quito con paño pet pedidos en veterinarias y en pet shop de todo el país más info sabes donde en paño pet señor director por favor te invito a compartir la cocina conmigo a disfrutar cada si si nos sorprenden trabajando que rico que rico que fresquito bienvenidos heladeros a loja hacemos la crema más rica encontrarlos en heladerías y kioscos de provincia de buenos aires y del interior hoy les presento palito de agua surfi tiene un nuevo sabor que es exquisito mi prefe melón deliciosos y sin tac están presentes en 19 de provincias así que si querés ser parte de la familia de Aloja abrir tu franquicia entra a helados gracias Aloja que rico querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres andalos seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo los dos productos viés que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones llegó al restopte caliente el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma gracias bueno doña Tati vamos a hablar el mundo está hablando de una de las adicciones muy importantes si no hablamos de adicciones únicamente cuando pasa una catástrofe como la que se está viviendo es tremendo lo que estamos viviendo estamos absolutamente todos al tanto el noti va a tratar el tema con la seriedad que corresponde también pero tenemos que hablar siempre de adicciones y en el mundo se debaten diferentes medidas y te traje dos para que discutamos medidas que tienen que ver con el consumo de cigarrillos que es una de las adicciones que sin duda ha matado a más gente así que ¿qué es lo que se está discutiendo? Irlanda empieza a implementar multas de aproximadamente 3.000 3.300 euros para los adultos que fumen en autos con niños esto ya sucede en Inglaterra pero ahora lo va a implementar directamente Irlanda algunos dicen ¿por qué? es mi auto son mis hijos bueno son tus hijos menores de edad y el humo pasivo el fumador pasivo el humo tiene 69 sustancias tóxicas cancerígenas así que ya empiezan las multas en el mundo para quienes fumen así sea con sus hijos presentes en el auto pero hay otra medida vaya en tu propio auto con tus propios hijos hay una multa hay una multa porque vos no tenés derecho a matar a tus hijos hay que proteger claro tiene que ver con el derecho de los niños otra medida que es polémica genera debate pero a la vez va a marcar un precedente y se empieza a estudiar en Europa la trae Nueva Zelanda que dice que a partir del año 2027 mañana de 5 minutos pero por eso te lo están avisando ahora a partir del año 2027 no se venden cigarrillos a las personas de 18 años es decir los que nacieron en el 2009 ya no van a poder fumar toda la gente posterior a los nacidos en el 2009 no van a poder comprar cigarrillos en Nueva Zelanda como no le van a vender cigarrillos a la gente directamente a los nacidos posterior al 2009 no se les vende cigarrillos o sea pasa a ser una droga prohibida pasa a ser una droga como otras drogas no los nacidos antes del 2009 que ya la vienen consumiendo pueden seguir consumiendo pero lo que se busca es que las nuevas generaciones no consuman no sean adictos a la nicotina chicas es raro o sea se va a terminar generando un mercado de narcotráfico es raro pero tiene un punto en común con esta situación del auto que es que no sea tan familiar para los chicos o sea quieren que no fumés adelante de chicos porque por la salud a la que los exponés pero a la vez también porque no quieren que eso sea natural para ellos claro que se naturalice así que nacidos posterior al 2009 en Nueva Zelanda no pueden fumar y ojo porque esto se empieza a evaluar en el mundo Maju está bien una mierda una bueno gracias gracias compañera 6 meses sin fumar muy bien vamos 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 y mucha calidad de vida ganada hija mucha calidad de vida mucha calidad mira no lo agarre ni pa joder ni pa joder te lo hizo una ex fumadora también bueno gracias gracias compañera un plazo gracias a vos por estar del otro lado como todos los días hermosos programas de esta semana nos vamos con el corazón hinchado de amor gracias nos vemos con nuestros queridos compañeros de Noti hasta mañana